Mi nombre es Delfino Villanueva Rosas, supervisor del programa Jóvenes Construyendo el Futuro aquí en el municipio de Los Cabos. En esta ocasión me encuentro en la empresa Green Bar. José Luis, platícame un poco acerca de tu empresa y qué es lo que le enseñas a los jóvenes. Con todo gusto. El sector turístico siempre se ha caracterizado por ser consciente y por contribuir en las mejoras de nuestra comunidad. En México se consumen más de 2.5 millones de toneladas de vidrio al año y solo el 12% se recicla. Green Bar, instruye a los jóvenes a desarrollar sus capacidades de emprendimiento mediante procesos de reutilización que benefician el medio ambiente. Por medio de un modelo de economía circular sustentable y principalmente sembrar en ellos valores de respeto hacia la naturaleza y cultura ambiental. Comenzamos rescatando botellas de vidrio de la zona turística en hoteles, restaurantes y embarcaciones. Una vez teniendo las botellas en el taller, continuamos lavando y removiendo etiquetas. Posteriormente pasamos a corte y desbaste con diferentes granulados para obtener el nivel adecuado. Finalmente terminamos con pulido y lavado hasta lograr el acabado perfecto que lo dejará útil y seguro para su uso. En conjunto con nuestros artistas y diseñadores, plasmamos diseños atractivos y novedosos que los turistas llevarán a sus hogares como un recuerdo, dejando una huella verde en el corazón de los cabos. Hoy en día sería un grave error tratar de mejorar el medio ambiente sin realizar ninguna acción. Soy fotógrafo y videógrafo apasionado por los bellos paisajes y la naturaleza en Baja California Sur. ¡Grid Palos!